CineCanal Viernes Si tienes problemas de pareja y pocas aspiraciones puedes contactar al gurú del amor número 2 de la India Mike Myers Jessica Alba y Justin Timberlake Soy el primer gurú pica El gurú del amor Próximo viernes por la noche en CineCanal Tu mascota Tus vecinos Tu piscina Tu auto Tu propio cine El mejor lugar para ver tanto cine es tu casa El mejor lugar para ver las mejores películas es CineCanal El cine de tu casa CineCanal Tiene la fuerza de un dios Sufre como un ser humano No descansará hasta ser leyenda Deseas cremencia Hércules Esta noche En CineCanal Semana de comedia Próximo lunes En CineCanal Lo que está bueno vuelve Revive tus favoritos del 2015 En Fox Play Comuníquense con los comandantes por la frecuencia de onda corta de la Guardia Nacional Tal vez eso funcione Díganles que vuelvan a casa De inmediato Y que los comandos se preparen para un ataque inminente Un saludo No De inmediato El maldito El maldito Flamenco